El estilo que te hace equivocar, para ti corazón, me encanto para que un cariño para algún bienvencido ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, migajas de tu amor Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a escondidas tú lo sabes mi amor Quisiera temerlo en tu mano, tu corazón Y preguntarle ¿Por qué lo ves? ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, migajas de tu amor En vano yo espero, migajas de tu amor Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a escondidas tú lo sabes mi amor Como siempre agradeciendo a todos mis seguidores De Encanto Abraqueño Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a escondidas tú lo sabes mi amor Tú me dices que me hace llorar 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 Tú me dices que me hace llorar